Kai, ¿sabías que ambos hablamos otros idiomas? No puedo creerlo, Lila. Eso es increíble. ¿Podemos hablar más en español? Sí, claro. Me encantaría practicar mi español más a menudo. ¿Qué te parece si lo hacemos en nuestros videos de YouTube? Eso suena genial, Lila. Estoy emocionado por el crecimiento de nuestro canal. Sí, es emocionante. Pero, ¿qué tal si cambiamos un poco las cosas? ¿A qué te refieres, Lila? Bueno, podríamos tratar de pensar en tácticas no convencionales para Counter-Strike Go. Eso suena desafiante, pero interesante. ¡Vamos a hacerlo! Genial. Entonces, ¿qué tal si pedimos a nuestra audiencia que nos diga cómo estamos haciendo con nuestro español? Me gusta la idea. ¡Vamos a hacerlo! Entonces, amigos de YouTube, ¿cómo va nuestro español? ¿Podrían darnos algunos consejos? Sí, por favor. Estamos ansiosos por saber lo que piensan. Gracias por su apoyo.